Nuestra Señora de la Alta Gracia o Virgen de la Alta Gracia, una advocación mariana católica considerada como la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano, se dejó sentir no sólo en la misa celebrada en la Catedral de San Patricio por el Consulado Dominicano, sino también con un festejo diferente y que ha llamado mucho la atención. Una, la exhibición de esta obra de arte y muchos fieles devotos de la Virgen concurrieron al Comisionado de Cultura Dominicano en dicho estado para presenciar tan hermosa obra. La Virgen de Alta Gracia es la patrona del pueblo dominicano, la Virgen de Alta Gracia hoy se conmemoran 100 años, se cumplen 100 años de que ella fue coronada como nuestra madre, la protectora de nuestro pueblo. La realidad es que la comisionada volvió a sorprender a los presentes con este estilo diferente de celebrar, tan importante día y puso muy en alto las costumbres, las tradiciones del país dominicano sin importar el intenso frío de Nueva York. Y nosotros desde que llegamos al Comisionado hemos trabajado para lo que es levantar la memoria histórica y la memoria cultural del pueblo dominicano y que representa más la cultura del pueblo dominicano que nuestra Virgen de Alta Gracia. Hay que decir que es una obra muy original que exhibió el Comisionado y donde muchos dominicanos tuvieron la oportunidad de venerar a su madre protectora, la Virgen de la Alta Gracia en Nueva York. La Virgen de la Alta Gracia es para los otros dominicanos lo más grande. Yo creo en la Virgen de Alta Gracia y vivo siempre luchando y le digo que vivo pidiendo de protección para mis hijos y para mi familia. Pues a celebrar este día maravilloso con todo lo que estamos acá, yo vengo desde New Jersey, no soy de acá, pero estoy agradecida por venir acá y encontrarme con esto tan precioso. Vanessa Vázquez, América al día.